Avanzamos con más noticias. Ante los casos positivos de COVID-19 que se han registrado al interior de las cárceles de Colombia, los guardias del INPEC del Oriente Colombiano y el resto del país han decidido no recibir más internos en una campaña denominada Salvando Vidas, que busca proteger a los internos y a los guardias. En las cárceles del país, uno de los sindicatos de trabajadores del INPEC iniciaron con una jornada denominada Salvando Vidas para evitar que siga ingresando el COVID-19 en las cárceles del país. El sindicato de empleados unidos penitenciarios dio inicio a una jornada denominada Salvando Vidas, que pretende evitar que el coronavirus COVID-19 continúe ingresando y propagándose en las cárceles del país, infectando a trabajadores y a personas privadas de la libertad. Es por ello que restringimos el ingreso de altas provenientes de las estaciones de policías, URIs y otros centros transitorios, y a su vez se restringen los traslados internos entre cárceles ordenados por la Dirección General del INPEC. Según el sindicato, se restringe en todos los establecimientos del país el ingreso de internos de las estaciones de policía, URIs y otros centros transitorios, medidas que se adoptan por los casos registrados de coronavirus en varias cárceles. Poder proteger la vida de todos nuestros compañeros, de todos los funcionarios que laboran en las diferentes cárceles del país y de esta manera poder proteger también la vida del personal de internos que se encuentran bajo nuestra custodia. Además, las visitas programadas a internos en prisión domiciliaria se efectuarán con la Policía Nacional y con las garantías de que el INPEC dote a sus trabajadores de trajes especiales para los recorridos.